Te necesito, te necesito, te necesito, te necesito tanto amor, te necesito, como las flores necesitan agua y luz, como ese cielo necesitan las estrellas, como una barca que no vive sin su mar. Te brindaré por siempre la mitad de mis sueños, sabiendo que tú eres la razón de mi vida. Te necesito y por eso te lo grito, que este mundo es pequeñito para este amor, te necesito tanto amor, te necesito, porque mi vida necesita de tu amor, para que llene mi silencio tus palabras, para que el mundo solo sea de los dos. Dice Valencia. Te brindaré por siempre la mitad de mis sueños, sabiendo que tú eres la razón de mi vida. Te necesito y por eso te lo grito, que este mundo es pequeñito para este amor, te necesito y por eso te lo grito, porque mi vida necesita de tu amor, para que llene mi silencio tus palabras, para que el mundo solo sea de los dos. Te necesito y por eso te lo grito, porque mi vida necesita de tu amor, te necesito amor, te necesito. No, no.